Una sensación diferente Cuando te beso se me anula hasta la mente ¿Será que tu veneno es tan potente? Mi corazón se para risa de repente Tu vena, el recuerdo de tu boca Tu invernad, tu mirada ni me loca Tu vena, me tienes amarrado con tus celos Mi presión es un lado rojo Se encontró el antiguo para mi corazón Sabes que me tienes en tus manos Vale tu misterio, dime cuál es tu intención Por eso a mí me tienes amarrado Una herida yo sin salir Soy atrapada en tus caricias Hipnotizado con tu risa Yo eres atrapada en mi piel De nuevo la vida En la verna Tu cuerpo de tu boca tuya En la verna Tu mirada a mí me loca En la verna Me tienes amarrado con tus celos Mi perdición es un labio rojo En la verna Tu cuerpo de tu boca tuya En la verna Tu mirada a mí me loca En la verna Me tienes amarrado con tus celos Mi perdición es un labio rojo Hey contigo es diferente No sé cómo explicar lo que se siente No me importa qué pueda decir la gente Yo solo quiero vivir en el presente Perderme contigo hasta el amanecer Dame tu veneno que me llame bien Y que importa que eso ya no tenga cura Porque me queda llenar a tu cintura De nada viento sin salir Que soy atrapada en tus caricias Hipnotizado con tu risa En esa trampa me queda Me juego la vida En la verna Tu cuerpo de tu boca estoy en vena Tu mirada a mí me loca En la verna Me tienes amarrado con tus celos Mi perdición es un labio rojo En la verna Tu cuerpo de tu boca estoy en vena Tu mirada a mí me loca En la verna Me tienes amarrado con tus celos Mi perdición es un labio rojo Mi perdición es un labio rojo Mi perdición es un labio rojo Muy grande ¡Gracias!